Bueno, pues estamos aquí en el pico de San Vicente, en la provincia de Cantabria. Lo que hay para allá abajo es el valle de Carranza. Lo que se ve allá al fondo es el circo de la Lunada. Está un poco elevado. Aquello de allí en la Sierra de Ornijo, con el mortillano al fondo. Y por aquí abajo ramales. Y el mar allí a lo lejos. Tan bonito de él.